¡Suscríbete al canal! 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 En la misma forma que tu leves, tu leves, tu eres eterno. Pero el Señor, tu eres el Señor. El Señor es el amor de toda una compañía y de todo un accident. En todo el trabajo, tu eres eterno. Tu eres el idioma y la palabra, tu eres eterno. Tu eres el equipo y la caméramenta, tu eres el señor. Tu eres el jornalista y la compañía que tu eres. Los procesadores que la vida son Père Eternel Y a un hijo de la gente que es el Père Eternel Los organizadores y la organización es el Père Eternel Los ONG y el Père Eternel Los financieros de la Père Eternel Todos los trabajadores han trabajado en el Père Eternel Los que les concejues de la Père Eternel Los que la Père Eternel Te lo acordes sobre esta obra Père, tú sabes que las obras son grandes tenemos el mal sozusagen lo que nos cuivras te inflarors sacred ahora mira trous LEGO clavos no poder de Jesús. Papá, j'ai ainsi prié. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 ¿Qué es eso? pero cuando me preguntaba mucho, me preguntaba si es verdad o que es el oculta. Entonces, si hay un pozo, hay un pozo, hay un pozo, hay un pozo, y hay un pozo, y hay un pozo, y hay un pozo, y hay un pozo. Y yo vi la realidad en frente. Es muy chocante, porque yo sé por qué, porque hacer un niño no es fácil. Y ya se me quedan enceintes y a grasa. Yo no les he recibido fácilmente. Yo soy muy sensible a todo lo que se llama niños. Ellos tienen que ver a todo, pero no tienen que ver a los niños. Entonces, cuando yo vi una mamá, que realmente estaba esperando a su niño, es el deseo de todas las mujeres. Es el deseo de todas las mujeres. En Francia, la doctora le llamaba a la felicidad. La máquina está en marcha. Para los franceses o para los europeos, yo me voy a hacer un evento. Entonces, aquí en Afrique, hay un pozo. Entonces, para mí, yo me sentí en su piel. Nueve meses de adolescencia. Y luego, con la sufrimiento, se encontró que en Bautimon, hay un pozo, sufrimiento, más la falta de dinero, más la falta de niños. Y me sentí en su lugar. Y me sentí en su casa. ¿Y cómo era? Y realmente, yo tengo que ser un choc. Yo me sentí en cuenta que cuando me sentí en sufrir, es realmente difícil. Es realmente difícil. Y me sentí en contacto. Y me sentí en contacto. No, no es verdad. Pero es la realidad. Lo que metí en el barco. El mensaje de la película, me sentí en contacto. Yo le sentí en contacto al presidente, como los grandes músicos, alumnos de las cosas, que se llamaban a las cosas. Porque yo me sentí al día, cuando nos sentí en contacto, y uno de nosotros, y eran grandes performaciones. Ya me sentí en contacto, en el caso de los datos, la propuesta, no en pasan haciendo en acción, el tiempo dijo que se convierte en acción. Entonces, ¿no hay que hacerle unـ tuero que tiene que hacerla? Recordemos que son primer lugar con esto es que los avisen si hay que hacerle un futuro, porque siempre hay que hacerle un dinero aquí. Es decir, no hay dinero, no hay nada, pero no hay que hacerle imágenes que, y a un tipo de cállido, de izquierda y derecha, pero en realidad no lo hace. Entonces, yo le he llamado a todos los residentes europeos, americanos, franceses, etc. Los residentes de los residentes, que ellos tienen que irse a los mongos, por ejemplo, que no lo hacen. El Congo es el congoso. Los amigos están en cuenta, porque es una situación muy buena, muy buena, como se dice. Pero en realidad, el Congo es el congoso, es donde se residencia. Entonces, vengan, vengan a donde se residencia, y todo, venía hacer hacer de dons, venía soutenir, realmente, incluso si no podía venir yo vi que las familias, aquí, me dicen que tienen un problema de 100.000 francos 100.000 francos, no es 100 euros, eso va a ser, no sé, quizás, en los 110, 100, algo así, realmente, 100 euros, 70 euros, todo ayer, yo vi una dama, realmente, no tengo el corazón, francamente, esta samba de dinero, no estaba previsto, pero ella me explicó que hace un momento que ella estaba ahí, que ella no había nada, no había nada porque no es 11,000, se quice, sino que escriben una, seisk, sale, o sea, modoren, que sea, no, hay que salvar una persona que está realmente difícil, así que Cócuando Быse. Entonces, yo les llancio a las personas que participan en suerte, se llamaba con un á'll, ya Funcí, ya yo ya, después los músicos es que los músicos están así, pero asuste zerinnen hasta acá, por instance la situación, esta situaciónilla, todas músicas, me encontramos los hijo Srimel, La primera es donde se pone el doctor, así que tenemos que poner un poco de trabajo con la gente. Así que tenemos que ponerle un poco de trabajo con la gente, que tenemos que ponerle un poco de trabajo con la gente. Los jóvenes que están en el top, los que están en el top. Pero ¿por qué no pueden ponerle un poco de trabajo en la gente? ¿Por qué no pueden ponerle un poco de trabajo con la gente? Es algo así. Un número es Awa, pero yo soy mi responsable. es decir que el estudio que me va a reemplazar valablemente cuando yo estoy a paris y a Richie y a uno de los responsables de la zona Congo entonces él puede comunicar su número congo si hay un problema, si hay un problema en paris, en China, en japon si hay un problema en la baxia, si hay un problema en el coli, como hay un problema y creo que hay un problema mejor porque yo no no resite aquí, yo resite en Europa pero de todas formas en Rupesanga, cuenta rendu, por ejemplo, yo he recibido un llamado de un señor que es residente en Canadá a lanzado un llamamiento para que él le desb tide ha seguido una emisión y él ha voluido vraiment soutenir la ONG era cuando los de 4 cartas de estos años, por ejemplo, si hubiera una adresa, postura a nuestros niños si hubiera una operación o si hubiera una población o si hubiera una área de la Universidad si hubiera una enero sala, a realmente ser bien Bueno, con una pregunta, la mamá Germán, me gustaría ayudar a hacer esto pero todos van a hacer esto, esto siempre puede ayudar a hacer esto para hacer esto tan bien, de tenerlo a hacer esto ¿Qué es eso? 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 En el caso de la televisión de la familia, en el centro, la gente que conoce a la zona de la familia, la gente que conoce a las empresas que tienen la producción, la gente que tiene que ayudar a la gente. La gente que conoce a las personas que están en la familia, la gente que tiene que tener un buen trabajo. Así que tenemos que tener una insubritación de la vida. Con los hospitales, los médicos trabajan por 10,000, 20,000, 30,000 francos. Las personas de este grupo son acompañados por 10,000, 20,000, 30,000 francos. Pero es un esfuerzo que nosotros les llamamos a la persona que nos acompañan. En ese grupo, nosotros nos acompañamos con la maestra. Así que ya tenemos la feing, ya tenemos la familia, la familia, la familia. El hospital es ex-SENPP, ¿verdad? El hospital es ex-SENPP, ¿verdad? El hospital es general de Kole, la referencia de Kole. El hospital es ex-SENPP, ¿verdad? 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 Realmente la circ… Mi familia, el padre es muy joven, se conocéis a aprender años por hacer pensamos. Mi hermanos tiende a un plano a fallar большой. No, mi gente aprende al smoking. Lepas de la vaca que nos muñecan sea en max flotada, deux primeras de 41 soñar de matern tener ¿verdad? Tienebro aquí otras illisades. Pero mi mamá Germín le ponía 100 dólares por la pérdida. Lo que me dio la pérdida es que me dio un poco. Pero aquí está la pérdida de 35,000 francos. Mi mamá no quedó con el pérdida y todos los niños. eso es muy bueno. Entonces, la pérdida de mi mamá Germín las pérdidas de mi mamá, las pérdidas de mi mamá, las pérdidas de mi mamá, las pérdidas de mi mamá. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.